Comisión de Tránsito del Ecuador, Anuncios de la Semana Se inició la semana con lunes cívico, llevando un mensaje de honestidad y respeto a la ley. La Comisión de Tránsito del Ecuador conmemoró sus 71 años de fundación. Se suscribió convenio de convivencia social y de respeto a las leyes de tránsito. Recordamos nuestro servicio de call center 1-800-103-103 y nuestra dirección de correo electrónico atenciónciudadana arroba cte.go.es El Gobierno de Todos